Muy buenas noches, sean bienvenidos a un programa más irreverente, su programa para el análisis de la coyuntura política, económica y social tanto en Bolivia como a nivel internacional. Alem Kisbert, buenas noches. Qué seriedad, Andrés. Buenas noches. ¿Cómo estás? Es que la situación está seria también, ¿no? Veamos cómo nos va esto el día de hoy. Veremos qué tal. Italia, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier, Mauricio. Un gusto de nuevo estar con ustedes y, por supuesto, gracias por su presencia, se puede decir, al público de Ave Ayala. Mauricio Zárate, ¿cómo estás? Hola, Andrés. ¿Qué tal? Hola, contertulios, contertulia de los jueves y hoy día. Y hola a todos los televidentes y feliz todos santos. Muy buenas noches, Natalia Linares. Buenas noches, Andrés, muchachos, Javi. Buenas noches a toda la audiencia de Ave Ayala. ¿Qué tal, Javier García? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Natalia. Y mandar un saludo a Kiarita, que no se está pudiendo acompañar hoy día, ¿no? Espero que la pase bien en su viaje. Sin duda la extrañaremos, pero bueno, estamos bien acompañados de Natalia también. Pues bien, la situación en Santa Cruz está en un va y viene. Al parecer, hoy día, y desde ayer en realidad ya se daban algunos globos de ensayo que anunciaban que se iba realmente al fin dar el diálogo tan esperado entre el Comité Interinstitucional de Santa Cruz con el Gobierno Nacional para distensar el conflicto que sigue escalando en Santa Cruz. A tal punto que hoy día el vocero presidencial Jorge Richter dio una conferencia de prensa anunciando de que se iba a llevar a cabo un diálogo hoy día, lo más pronto posible, para realmente solucionar este problema al fin, porque la prioridad es reducir la conflictividad y no llegar a mayores grados de violencia. Para ese efecto y con la aceptación de la invitación para este encuentro, se quedó que a las 8 de la noche, hace unas pocas horas, se iba a dar este encuentro. ¿Qué está pasando allá? Pues bueno, ahorita lo veremos en vivo. Tengo contacto con nuestro móvil. Por favor, si podemos transmitir. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son las novedades por allá? Correcto. Continuamos en las instalaciones de Iprecon. Comentarles de que aún no ha llegado ninguna autoridad que conforme el Comité Interinstitucional de Impulsores del Censo. Hablamos del rector Vicente Cuellar, además del segundo vicepresidente del Comité Cívico, Fernando Larache, y un representante de la gobernación. La convocatoria estaba para las 20 horas con 15 minutos. Sin embargo, aún no ha llegado ninguna autoridad que conforme este comité censal. Las autoridades del gobierno nacional continúan en las instalaciones de Iprecon. Comentarles de que hace minutos nada más se registró un momento de tensión, tomando en cuenta de los hechos que se registraron en la doble vía de la Guardia. Este enfrentamiento que involucró también a la policía. Un grupo de vecinos estaba pidiendo de que la policía sea retirada de este punto. Y mientras no sea retirada también, los efectivos del Verde Lugo del municipio de la Guardia permanecerían en este punto donde se encuentran las autoridades nacionales. Aún estamos a la espera de que se instale la reunión. Aún no ha llegado ninguna autoridad local. Tenemos entendido que a las 22 horas con 30 minutos va a hablar el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Además, tenemos entendido que va a ser un producimiento con respecto a los hechos sucedidos en el municipio de la Guardia, el lugar donde se destrozó o se destruyó lo que es el comando provincial. Además, se utilizó un arma de fuego para impactar una patrulla policial. Aún estamos a la espera de que lleguen las autoridades que conforman el Comité Interintensional. Aún no ha llegado nadie de las tres autoridades que han sido convocadas. Enrique, una consulta. No hay ningún tipo de comunicado ni ninguna razón que se haya dado a conocer de por qué todavía no llegan ya con tantas horas de atraso los del Comité Interinstitucional. Comentarle de que el rector de la universidad sostuvo una reunión con el presidente cívico en su domicilio. Sin embargo, se tenían rumores de que se trasladaría a esta instalación de DIPRECON. Sin embargo, esto sucedió cerca de las víctimas con 30 minutos. Sin embargo, hasta esta hora no ha llegado ninguna autoridad como el recalco. Circuló una información no oficial de que esta reunión se trasladaría a instalaciones de DIPRECON ubicado por el séptimo anillo de la doble vía La Guardia. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por ninguna autoridad o ningún vocero que se encuentra en el segundo anillo de la San Guerrero. Sin embargo, en las afueras de este lugar quiero mostrarles. Hay una vigilia de personas quienes están pendientes de las personas que entren y salgan. Las instalaciones de DIPRECON se encuentran rodeadas, tomando en cuenta de que están a la expectativa de esta reunión que podría determinar si esta medida extrema continúa o no en Santa Cruz. Muchas gracias, Enrique, por la información actualizada. Estaremos atentos a las novedades que se presenten en ese... Estaremos atentos a las novedades que se presenten ahí en la mesa de diálogo y esperemos pues que lleguen pronto los del Comité Interinstitucional. Pues bien, volvemos aquí a los estudios. Como les iba diciendo, pues este era el escenario que se esperaba solucionen los conflictos o se avancen en los diálogos tan esperados. Pero como se puede ver en estos momentos, la situación sigue en tensión. Como nos comentaba nuestro periodista Enrique, también hace unas horas hubo unos enfrentamientos en la guardia al sur de Santa Cruz en uno de los bloqueos campesinos en la carretera entre gente que vino desde la ciudad a favor pues del bloque del Comité Interinstitucional para desbloquear. Incluso se registraron disparos con armas de fuego y hubo una dispersión por parte de la Policía Nacional. Una situación bastante difícil y veremos pues qué pasa y estaremos por supuesto aquí analizándolo con los irreverentes. Vamos con el video, con la nota que tenemos preparada y ya entramos con la discusión. Acabamos de tomar contacto con la gente del Comité Interinstitucional para estar presentes en una reunión, gobierno, Comité Interinstitucional que se va a realizar a las 20.15 horas acá en estas oficinas para poder llevar adelante el inicio de este diálogo. Hemos podido también señalar que nuestra intención como la que hemos recogido de parte del rector, de parte del presidente del Comité Cívico la intención de que podamos trabajar sobre una fecha abierta que sea definida de forma técnica. Aquí en la guardia los compañeros están resistiendo quieren quemar el mercado campesino. Ya estamos ahí carajo Estamos aquí carajo en el cerco Estamos en el cerco carajo Pacista hijo de puta Están huyendo los perros Esto es prueba del desbloqueo al fin del desbloqueo pacífico que supuestamente la gente del Camacho y la Unión Juvenil Crucenista está realizando en la guardia Como ustedes pueden observar no solo ponen en riesgo la vida de las personas que piensan de manera diferente a ellos sino también de los miembros de la policía boliviana En este momento no hay diálogo Estamos esperando justamente que cesen las hostilidades Nosotros somos los más interesados Nosotros no queremos un cruceño muerto Estamos haciendo un paro pacífico como siempre lo hemos hecho un paro que de verdad es un derecho que tenemos los bolivianos Bueno disculpe me voy a empezar por lo más inmediato que estamos viendo Si es que la intención o el deseo supuestamente es de una vez apaciguar no deberían ser las partes las más interesadas en llegar puntualmente al diálogo Javier Bueno yo creo que Camacho ha perdido la última esperanza de poder ganar este conflicto que era la existencia de una presidencia de Bolsonaro que lo legitima internacionalmente que obliga una intervención externa e internacional a este conflicto interno de manera que pudiera al menos empatar eso lo ha perdido entonces ya el conflicto lo ha perdido Camacho estructuralmente Dicho eso ¿Por qué no hay negociación? Yo creo que el principal elemento por el cual no hay negociación es porque el Comité Cívico está perdiendo el control de los sectores más radicalizados de sus fuerzas militantes y políticas por ejemplo los mototaxistas que han sido siempre bastante vinculados al Comité Cívico y han acatado fielmente las disposiciones de paro han empezado a bloquear empresas podemos decir que digamos hay sectores del MAS que también han hecho este bloqueo de empresas pero el gran grueso que son los mototaxistas no podemos calificar los de masistas en ese sentido hay un descontrol por parte del Comité Cívico sobre los sectores más radicalizados y más movilizados de su propia base y eso está obligando que no puedan no están pudiendo aceptar ahorita la negociación sin una gran crisis política interna entonces están viendo cómo mediar eso pues yo creo que con las declaraciones de Calvo entre ayer y hoy se muestra que ya el Comité Cívico está dispuesto a retroceder ahora obviamente no va a retroceder todo va a pedir ciertas condiciones va a pedir algunas concesiones algún punto que le pueda permitirle salvarle la cara pero eso se lo puede hacer si es que puede llegar a una mesa de negociación sabiendo que lo que se zanje ahí implique un levantamiento del paro lo peor que le puede pasar al Comité Cívico es de que ellos digan que se levanta el paro y que el paro no se levante es porque ahí pierden total autoridad sobre la calle y ahí voy a lo que está pasando ahorita en la Guardia todos los paros de Santa Cruz largos o sea no los de 24 o 48 horas sino los que son más de 48 horas han estado marcados al menos desde el 2005 por actos de violencia saqueos de mercados quema de casas de miembros de militantes del MAS quema de casas de personas que se han puesto al paro sean del MAS o no entonces ha habido también muertos durante distintos paros anteriores hubo muertos en los paros del 2008 hubo muertos en los paros del 2019 no olvidemos por ejemplo el conflicto de Montero y toda la violencia posterior entonces es falso esto de que los paros son pacíficos y no lo son ahora aquí lo que hemos visto en la Guardia es más notorio porque hay una gran cobertura mediática entonces sí eso está permitiendo evidenciar lo que está pasando ahí pero lo que está pasando ahorita en la Guardia no es algo excepcional pasó el 2019 pasó el 2008 pasó el propio 2005 cuando empezaron las movilizaciones por la autonomía entonces este tipo de enfrentamientos con piedras, con palos y eventualmente con armas es lamentablemente una traición de los paros cívicos cruceños y es este tipo de violencia del comité cívico y de la clase dominante cruceña lo que está generando este clima de tensión o sea los que están arrojando la primera piedra son evidentemente el comité cívico y eso es lo más preocupante de esto yo pensaba igual que tú en que con las declaraciones de Rómulo Calvo o de Vicente Cuellar de que estamos dispuestos al diálogo sea donde sea lo más rápido posible estábamos encaminándonos una solución pero por lo que estamos viendo ahorita de que no asisten a la negociación me va a sentar un poco en duda o tú qué opinas Mauricio Sí, bueno a mí me preocupa mucho todo lo que está pasando en la guardia en verdad espero que no haya ningún muerto ya hay un muerto por culpa del censo espero que no hayan más muertos obviamente hoy día justamente veía muchos videos viralizados incluso por autoridades nacionales donde se mostraban a policías repartiendo bueno, supuestamente repartiendo explosivos a gente que estaba en la guardia y eso evidentemente genera susceptibilidad creo que en este momento lo peor que se puede hacer es binarizar todo ellos son los malos nosotros somos los bonitos nunca jamás hemos hecho nada malo el hijo de Taborga lamentablemente ya ya se manifestó y dijo que que el señor Taborga murió por culpa de la policía ojo con eso es algo que se tiene que investigar a mí me preocupa mucho que se binarice y se diga no, es que todos los los cambas son los malvados y nosotros somos bonitos porque no necesariamente es cierto ahora bien respecto al tema de la negociación aunque yo creo que me voy a ampliar mucho más respecto al tema de la negociación después hay algo muy claro yo no entiendo por qué no están ahí lo último que justamente leía antes de empezar el programa es que no estaban ahí hasta que no iban a asistir a ninguna reunión hasta que la policía no pare la gasificación y la represión en la guardia y en otros lugares donde se encuentran los bueno vamos a decir los pro pro censo 2023 esa fue una condición que yo escuché pero es que es que ahí yo creo que en ningún momento de todo este conflicto del censo ha tenido tanto apoyo desde mi punto de vista el comité el comité cívico el comité interinstitucional y todos los que están de acuerdo con el censo 2023 por primera vez los las demás ciudades y más departamentos también se están manifestando a favor de ellos por primera vez perdón o dónde cómo dónde se están esas manifestaciones bueno el simple hecho de todo lo que solicitó por ejemplo Arias de lo que solicitó Manfred que también ya ya medio que ya está titubeando mucho más es algo que no se lo veía hace un mes ahora sí se ve mucho más apoyo respecto a un censo 2023 cosa que antes desde mi punto de vista no se veía tanto pero y el acuerdo del viernes que todas estas autoridades acordaron no poner fecha no llegó a haber acuerdo no llegó a haber nada firmado pero en la reunión del viernes en la reunión larga del viernes no iba a haber nada firmado y eso es uno bueno eso es lo que lo voy a tocar un poco después pero yo creo que yo creo que ya movieron un poco el tablero y la gente en verdad yo creo que ya está un poco más a favor de ellos y yo creo que van a empezar a estar más en contra de ellos si es que no van a la reunión yo creo que lo peor yo creo que ahora mismo es un momento de poder desde mi punto de vista del comité interinstitucional y de la del sector pro censo 2023 y ahora mismo porque ahora además el gobierno está cediendo mucho más que antes antes no les daba bola entonces decían no, no me importa no voy a llevar a nadie ahora ya están cediendo mucho más justo ahora que parece que están con un poquito el sartén por el mango no van a ir ya serían muy tontos ya serían muy ridículos bueno y voy a preguntarte si estás de acuerdo con esta lectura de que bueno está creciendo el apoyo por el comité pero igual una aclaración yo coincido con Mauricio en que no debe ser una cuestión de cambas contra otros es decir todos los cambas son malos en absoluto más bien yo creo que este problema mostraba una tridimensionalidad en términos de que en Santa Cruz aparecieron nuevas contradicciones gente que decía yo no soy masista pero estaba protestando en contra del comité por el hecho de que habían empresas trabajando pero haciendo que no puedan trabajar los pobres yo creo que más allá de a quien me cae más o de que lado estoy yo creo que hay una cuestión objetiva de que se tiene que instalar un escenario de diálogo y hay que decirlo quien está ahorita presente en el escenario de diálogo es el gobierno y quien nuevamente después de casi cuánto tres meses de meses de diálogo quien no está ahí nuevamente es el comité interinstitucional y bueno tal vez sea verdad que no hubo quizás una carta firmada pero realmente después del encuentro de bienes hubieron unos acuerdos que incluso los leímos aquí y para que la audiencia lo recuerde está en que la fecha quedaba abierta para que una comisión técnica nacional e internacional defina la fecha y que la distribución de recursos por la población y al mismo tiempo la cuestión de los escaños a sumarse se solucionará en el mismo dos mil veinticuatro con el censo preliminar ahora sí Natalia ¿qué opinas? aquí hay algo que es ya sintomático cada vez que el gobierno llama a diálogo o intenta instalar mesas técnicas hay conflicto ahorita me parece que no es nada casual porque recordemos que es hoy día primero los cívicos que dijeron ya sentémonos de manera técnica donde sea en la ciudad que ustedes quieran y dijeron ok va nos sentamos hoy a las ocho de la noche que tenemos quince minutos antes los intentos de desbloqueo de la guardia sobre todo protagonizados por la juventud del comité entonces estamos estamos viendo que ya es sistemático o sea es una tras otra estos actos de violencia por parte del comité porque sabemos que necesitan este conflicto ¿no ve? tenemos bueno justamente ahorita el conflicto en la guardia y a los pocos a los pocos minutos sale el comité pro Santa Cruz diciendo no vamos a dejar que las hordas masistas sigan adelante con la represión cuando es un conflicto que han empezado sus propias juventudes ¿no ve? entonces eventualmente no están ahí porque no les interesa el diálogo necesitan este escenario de conflicto creo que en otros programas ya lo habíamos analizado o sea los grupos de derecha solamente pueden movilizarse en estos tipos de conflictos para tratar de capitalizar este descontento por así decirlo pero estamos viendo como Javier muy bien lo decía en su momento que ahí se le salió de la mano porque esto ya no es o sea esto ya superó a si eres masista o si eres de pro cívico o sea es queremos detener el paro y queremos tanto también detener el cerco ¿no? pero y uno está a la mano del otro y el comité Santa Cruz los cívicos van a seguir intentando mantener esta tensión porque les sirve están tratando de capitalizarla les es muy útil no instalar el diálogo porque si no si instalas el diálogo y al final terminas quedando en algo ¿qué te queda? o sea políticamente esto ya está muerto todo el capital político que habían tenido se les cae yo creo en este preciso momento han quedado totalmente deslegitimizados si yo coinciden que se están jugando bueno ya lo habíamos dicho aquí creo que un sinfín de veces otras cosas más allá del censo y capaz ahorita hasta las cuestiones formales las más mínimos detalles formales cobran importancia donde se va a celebrar la reunión si es en Santa Cruz un lado siente que es una derrota si se hace en La Paz un lado siente que es una victoria quien dice que se propone es así estamos en una disputa como bien apunta Natalia pues capaz de algo político que si se cede quizás el comité pues perdería mucho más que simplemente la fecha del censo Alem Andrés no coincido con la lectura de Mauricio sin embargo me parece los argumentos muy loables muy viables no es nada alejado a la realidad puede ser que el conflicto sí esté tomando una forma recordando que el concepto la categoría o el evento que se va a desarrollar que titula censo es un percutor de varias molestias sociales hace un par de días justo el fin de semana en Tarija que hubo un cabildo luego enfrentamientos con militancia o por lo menos opositores al cabildo la gente decía queremos reactivación económica que no iba tanto con el concepto del censo pero es lo que se solicitaba entonces hay molestia en diferentes sectores no es el único y ahorita en este momento el censo se ha vuelto en un mínimo como un denominador político y como un percutor de demandas bajo ese criterio yo estoy muy de acuerdo con la lectura de Mauricio pero de cualquier forma voy a exponer lo mío que es un poco diferente lo siguiente el señor Cuellar plantea dos cosas el día de hoy uno que me parece muy interesante y dice todo lo que yo tengo es gracias a mi esfuerzo y no gracias a mi papá me pareció interesante porque está mostrando una ruptura social por lo menos social con el señor Camacho lo siguiente que dice interesante detalle no esperábamos no esperábamos que el conflicto durase tanto y creo que ese no esperábamos va en función a que los anteriores problemas que ha habido el señor Arce ha cedido de manera mucho más rápida y en esta oportunidad no sé si el señor Arce u otros articuladores están teniendo una mirada política más a largo plazo y como no ha tenido el señor Arce ha cedido en los dos anteriores conflictos creo que la lectura del señor Camacho o los que estén dentro de esta cúpula han tenido un vuelvo a decir una mala lectura de lo que está derivando como acontecimientos en este caso derroteros para el comité cívico o por lo menos para ese sector político lo siguiente que me parece interesante el señor Calvo en el clip que acabamos de ver dice no vamos a permitir o no queremos que ningún cruceño muera y esto y esto hay que tener cuidado con el discurso hace algunas semanas decía todos bienvenidos a Santa Cruz Collas Chapacos de una o de otra región pero cada vez ha ido agudizando más su discurso se está quedando con lo cruceño de lo cruceño a lo cruceño y mi pregunta está en dos sentidos uno no somos todos los bolivianos dueños de Bolivia territorialmente hablando necesito algún tipo de visa o pasaporte para ir a Tarija Potosí o en este caso a Santa Cruz creo que su lectura va un poco errada por ese lado y el segundo elemento recordemos que en Santa Cruz hay un gran gran sector Colla principalmente Colla dedicada a diferentes rubros laborales entonces estos sujetos que han hecho vida ya han crecido han nacido muchas desde ya hay generaciones de Collas en Santa Cruz que han nacido en Santa Cruz no entran en la categoría cruceño no tendrían la definición de optar políticamente definir políticamente y agarrar liderazgos políticos en Santa Cruz viene mi duda con el señor Calvo creo que está teniendo una mirada muy errada y en el periódico no recuerdo ahorita el nombre del periódico decía lo mismo aquí en Santa Cruz solo los cruceños mandamos eso me parece abominable y mal mal o sea inclusive como discurso articulador no convoca a nivel nacional entonces estamos mal se está agudizando el segundo es el tema del elemento de negociación y ahí es donde voy a ver voy a mostrar mis diferencias con Mauricio el gobierno ha mandado dos elementos débiles que no implican mayor importancia política uno es el viceministro o viceministro creo de planificación que ha ido a la negociación y el señor Richter Richter habla muy bonito pero no es una persona que ejecute políticamente por consecuencia es un elemento débil que el gobierno por decir si estoy andando a la negociación ha mandado dos elementos débiles entonces yo por lo menos en la mirada del comité pro Santa Cruz o todo el comité interinstitucional tampoco los tomaría en serio entonces puede ser esta su lectura sin embargo coincido también ahí con Javier el todo este conflicto se está teniendo una derrota una mirada derrotera hacia el señor Camacho y todo el discurso procensal entonces este discurso procensal tuvo dos elementos interesantes uno la acción política y dos el discurso el discurso interesante pero la acción política como tal era de confrontación y eso se está mostrando muy fuertemente ya el vicegobernador vicegobernador fue a donde los ayoreos a Concepción y les metió tractor a sus casas de los ayoreos ya no tampoco y obviamente nosotros los ciudadanos seamos opositores neutrales inclusive o del movimiento no vamos a permitir esto y los que no queremos meternos en política por lo menos no vamos a participar meterle fuego y tractor para destruir casas de los ayoreos y cualquier casa que sea de cualquier boliviano no se puede permitir en ningún lugar en ningún estado constitucional y esa mirada creo que es la que él está generando una gran derrota política y obviamente está mostrando niveles excesivos de desesperación política obviamente para concluir perdón que me he extendido aquí los que van a definir qué va a ser el señor Camacho no es el señor Camacho sino todos los aparatos e instituciones empresariales de Santa Cruz aguantarán un par de días más es interesante lo que menciona Salem de que bueno esos elementos que quizás no es el presidente o la ministra Mariana Prada pero también desde el otro lado curioso capaz va en sintonía con tu hipótesis capaz no pero que incluso los que iban a ir a la reunión por parte del comité no era ni siquiera el presidente del comité ni menos Camacho era el vicepresidente del comité quien iban a mandar pero pienso dada la circunstancia cualquier tipo de acercamiento podría salvar vidas ahorita en lo que está pasando en la guardia por otro lado para dar algunos más elementos para el análisis y el debate hoy día lo escuchaba el gringo González comentando de que ayer en la noche bastante tarde no mentirás con Jimena Antelo que entrevistaba a Jorge Richter le decía entre otras cosas pues que probablemente el comité solo iba a entrar en diálogos y se quitaban las determinaciones y medidas de presión por parte del gobierno con las condicionantes pero lo que decía Jorge Richter era bueno las condicionantes también son el paro de Santa Cruz eso también es una condicionante para el diálogo entonces se proponía y hoy día Jorge Richter lo reiteró en su conferencia de prensa ambos lados pueden retirar las medidas de presión ambos lados pueden decir levantamos las medidas para sentar el diálogo pero desde el comité hasta el momento y por lo que vemos no hay ningún tipo de respuesta en ese sentido otro elemento importante de esa entrevista fue el hecho de que Jimena Antelo comentó de que Vicente Cuellar estaba abierto a que la entrega de los de los nuevos recursos por parte del censo se han entregados en octubre del 2024 eso es como una postura de Vicente Cuellar y Jorge Richter dijo ah bueno entonces estamos de acuerdo en eso estamos ya de acuerdo en ese tema hemos llegado a un acuerdo solo faltaría que la fecha esté abierta entonces ¿a qué me voy con estos elementos? parece que ya estamos a un paso de un acuerdo y sin embargo están sucediendo estos escenarios ahorita en Santa Cruz ¿cómo lo ves tú Natalia? creo que hay una fractura eventualmente dentro del comité interinstitucional o sea ya cada quien está empezando a ver por su propio sector o sea Cuellar por ellos porque por último lo que les interesa es la liberación un poco de estas medidas bueno Rómulo Calvo que sigue con su narrativa y victimista creo yo totalmente y bueno Camacho que está tratando de radicalizar pero no lo logra porque sabe que de esta va a salir totalmente deslegitimizado porque por último él es el que está quedando como el conflictivo él es el que está quedando como el radical y incluso ya estamos viendo gente que está pidiendo su renuncia entonces lo que creo que sería un síntoma por parte de la población cruceña diciendo tú mismo te has quitado el poder tú has dicho que el comité cívico es el que el que manda entonces ¿qué estás haciendo vos acá? o sea ya ni siquiera lo reconocen como una voz importante dentro de este conflicto entonces va un poco por ahí estamos viendo también que el tema del diálogo más de una vez ha estado como que aquí abierto creo que Jorge Richter es una figura bastante fuerte de hecho o sea hemos visto que él es el que ha llevado un poco el tema de los diálogos para el censo entonces me parece bien que siga presente en esto por último es la figura constante es el vocero presidencial o sea no sé qué poco peso pueda tener esto entonces hay no más o sea hay figuras fuertes que están presentes en esto yo creo que la ministra Mariana de la Prada después de las amenazas que recibe obviamente está tratando de resguardarse la apoyamos mucho a la ministra pero ya estamos viendo que la violencia está escalando a otros niveles entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando y es esta violencia es una consecuencia propia esta violencia es hija de los cívicos es completamente hija de los cívicos porque ya necesitan mantener la la cuerda corta y ojalá esto nos siga escalando es totalmente condenable y estas fracturas que está teniendo el comité interinstitucional ya nos habla que tampoco entre ellos hay confianza eso me parece creo que lo más grave entonces nada claro que en un par de horas o en un par de días tengamos ya posiciones netamente individuales claro que puede ser problemático porque capaz una parte se sienta dialogar llega a solución pero la otra mantiene la intransigencia puede ser complicado estamos viendo todavía una negación de lo popular o sea siguen negando lo que pasó el viernes están negando lo que está pasando ahorita dentro de los puntos de bloquea y dentro de los puntos del cerco entonces siguen negando toda esta parte y seguimos viendo que las élites cruceñas tratan de mantener a flote pero están tambaleando están peligrosos Mauricio noto que tienes un montón de apuntes pero ahí te voy a pedir que también comentes sobre un elemento que ahorita habló Natalia está haciendo la tarea que no hizo está aprovechando que no hay cabra no que Natalia justamente dice otro elemento la renuncia solicitud de renuncia que hay distintos sectores incluso hoy día se presentaron si no me equivoco en el ministerio público algunas cartas demandas pues para que se ha enjuiciado Camacho y algunas ya pedidos de distintos sectores de que renuncie tú consideras que este día es otro factor más es algo que se capaz se le está saliendo de las manos al gobierno que opinas una de las renuncias que vi era de Lidia Pati que no estoy seguro si vota en Santa Cruz o si era de Camacho y ahora se ha dado la vuelta muy honestamente creo que prácticamente por no decir todos absolutamente todos los pedidos de renuncia que ha recibido Camacho yo creo que son de gente a final más entonces no no los veo muy legítimos lo veo tan tan honestamente muy honestamente lo veo tan tan legítimo como los pedidos que he visto de algunos cruceños piden la renuncia de Ars pero la amplitud digamos más allá de la legitimidad pero la amplitud consideras que es considerable o no yo creo que no vuelvo al punto yo creo que los que votaron por por Cronenbol evidentemente piden la renuncia hay algún cambio de ahora hace cuatro meses respecto a Camacho no no en términos de renuncia yo le daría mucha bola a eso para mí llamar a desbloquear lo ocurrido con el fallecido Taborga fue llamar a la violencia ojo con eso no es que llamar a desbloquear fue llamar a confrontarse entre bolivianos y eso lamentablemente lo hizo el movimiento del socialismo algo que es bien importante entender Richter es el vocero de Ars Richter fue el que garantizó censo 2022 si no hubiera garantizado censo 2022 si no se hubieran llenado la boca diciendo no está garantizado no se preocupe si no hubiera salido a Arandia a pelearse con el senador o diputado Rodríguez de la oposición diciendo no es que el censo va a ser este 2022 yo le voy a demostrar que el dinero que nos hemos prestado se va a poder usar entonces fue Ars el que nos mintió y para mí queda muy deslegitimado Richter como vocero y como persona que va a negociar que para mí es muy inteligente para mí debe ser la persona más capaz más allá de comparto o no comparto con él para mí Richter debe ser el funcionario más capaz que tiene que tiene Ars en este momento pero es que si ya les has mentido una vez está legitimado para negociar primero interrogante segundo interrogante esto del censo que insisto ya tiene un muerto no vale la pena que Ars se siente no vale la pena que el presidente demuestre que es importante para él abandonar esto y que demuestre además una capacidad de negociación y de conciliación interesante y que posiblemente en realidad juegue a favor de su figura para una futura reelección pero no estuvo el viernes también el presidente y no fueron ellos tampoco no el viernes fueron no el comité fue un segundo y después se fueron fue Santi Esteban pero también estaban diciendo el comité no puede estar acá solo pueden estar pero no fue Camacho Camacho podía ir si no fue Camacho fue Santi Esteban que para mi es técnico me parece muchísimo mejor que esté Santi Esteban que esté el señor Camacho pero en este punto y estaba el presidente si estamos considerando un tema de importancia ahora mismo si esta reunión podía llegar a ser tan importante lo mando al tipo que perdón al señor que literalmente le mintió al pueblo y dijo censo 2022 o voy yo presidente rebajese un poco hable con las huestes de Santa Cruz o sea en serio me parece que sería un acto bien interesante que Arce vaya y es más que Arce vaya y que Camacho no quien queda mal Arce o Camacho y solo para terminar a mi me parece que políticamente no sabemos que es lo que la gente quiere yo no sé que es lo que Cuellar quiere yo no sé que es lo que Camacho quiere pero el tema de que se esté implantando para mi muy muy negativamente y muy peligrosamente el tema otra vez de federalismo otra vez de separarnos hay una imagen que está circulando donde se ve a Bolivia y aparte a Santa Cruz para mi eso es terrible para mi eso es sumamente peligroso y es muy malo y se quiere o no es por una incapacidad que se llegó a tener ya sea para el censo ya sea para la para la negociación y en ese sentido ayer se conmemoran 70 años de la nacionalización de las minas del MNR gracias a la cual Santa Cruz llegó a hacer lo que es ahora entonces ojo con eso también amigos cruceños que quieren separatismo federalismo y otras cosas no es por ese lado bueno solo como dos comentarios al respecto el primero como datos es de que más de 10 países cambiaron sus fechas pero ellos lo hicieron en abril de este año tenía que hacerlas en el 2020 y recién las celebraron estamos hablando de Brasil Argentina Chile Cuba Costa Rica Ecuador El Salvador Honduras Panamá que reprogramaron sus fechas del censo y no hubieron conflictos uno porque las atribuciones constitucionales son claras de quien define y bueno han habido circunstancias bastante difíciles en estos últimos años para el mundo entero que hicieron los cambios de fechas ahí no sé yo voy a preguntar te voy a pasar la pelota a ti Javier o sea es realmente nuevamente sobre el censo lo que está en la disputa o bueno porque en otros lugares no pasó eso y este por otro lado también tengo que recordar que han habido tantos escenarios de diálogos y de solicitudes incluso en Santa Cruz el día 21 de octubre hace una semana prácticamente en la cual nuevamente tampoco fuera entonces yo no sé dónde más dónde más buscar escenarios de diálogos incluso fue a Santa Cruz para que viniera hoy día pero perdón antes de que vayamos conmigo tenemos que ir a un corte rápido que aquí ya producción nos está presionando ahorita volvemos y nos vamos directo a la conferencia de prensa del ministro de gobierno que seguro nos hablará de lo que está sucediendo en la guardia armas de fuego pretendiendo quitarle la vida una vez más a ciudadanas o ciudadanos bolivianos desde que se inició lamentablemente este paro decretado por el gobernador y sus secuaces el pueblo boliviano está inlutado el pueblo boliviano se encuentra vestido de negro porque el pueblo boliviano ya ha perdido la vida de una persona y como gobierno nacional vamos a estar con todas las instituciones del orden cuando así se lo requiera no queremos seguir lamentando una vez más la pérdida de ciudadanos bolivianos porque están acarreando lamentablemente gente en camionetas de cooperativas que les pertenece no a un grupo de logias sino a todos y cada uno de los cruceños el día de hoy hemos visto como una vagoneta de la cooperativa cotas estaba acarreando gente con petardos y otros elementos para buscar generar daño entre ciudadanos cruceños necesitamos decirle alto a la violencia no podemos tolerar que sigamos mandando mandando gente con la única misión de generar violencia es momento en que recapaciten las personas que han convocado a este paro que lo único que está generando es un daño económico moral a todas y cada una de las familias bolivianas que se encuentran asentadas en este hermoso departamento que lamentablemente está sufriendo hace 11 días dentro de estos sujetos movilizados han atacado patrullas de la policía boliviana han destruido aproximadamente 6 patrullas una de ellas ha recibido un impacto de bala y después tomaron instalaciones del comando regional de la policía de la guardia destruyendo las instalaciones y saqueando en el lugar hasta en el momento y producto de esas acciones la policía boliviana ha logrado aprender a 9 personas y también se tiene identificada como lo manifestaba una camioneta color blanco marca Nissan con placa de control 4255RYF que le pertenece al señor Efraín Marcelo Ortiz que ha trasladado a estos sujetos para enfrentar al pueblo boliviano y al pueblo cruceño tenemos información de todas aquellas personas porque de las 9 personas aprendidas hemos logrado recuperar sus teléfonos celulares y ya sabemos quienes son las personas que están acarreando y financiando estos grupos que lamentablemente se están movilizando en contra del pueblo cruceño dejemos la violencia y vayamos al diálogo es momento es momento que paremos la violencia y la única forma que paremos la violencia es que las autoridades que han logrado convocar este paro que está generando un daño a todo el pueblo boliviano acudan a los diálogos como gobierno nacional nunca nunca nos vamos a cansar de convocar a los diálogos necesarios nosotros no huimos de enfrentar ideas nosotros no huimos de intercambiar criterios siempre vamos a pensar en lo mejor para el pueblo boliviano y esperemos que estos sujetos reflexionen mientras ellos están en sus casas con aires acondicionados viendo Netflix u otros programas de televisión el pueblo está sufriendo hambre el pueblo está sufriendo hambre dejemos los caprichos políticos y pensemos en quienes realmente necesitan salir a trabajar Santa Cruz es grande no gracias a un grupo de los hieros Santa Cruz es grande no gracias al gobernador Santa Cruz es grande gracias a su gente esa gente linda valiente trabajadora que sale día a día a construir un país mejor que sale día a día a construir un departamento mejor no volvamos a vivir lo que vivimos en la gestión 2019 no volvamos a vivir lo que vivimos en otras gestiones y es momento en que cese la violencia en nuestro país y es momento en que estas personas acudan a los diálogos correspondientes al respecto debemos manifestar que en todas y cada una de las movilizaciones de personas que se han registrado en el territorio nacional desde que mi persona asumió este cargo como ministro de gobierno han tenido el acompañamiento de la policía boliviana porque hemos visto en la gestión 2019 cuando la policía se retiró y logró y dejó que el pueblo boliviano se enfrente que entre bolivianos se enfrente que entre cruceños se enfrente se perdieron la vida de dos personas el GIEI cuando ya visitó nuestro país dijo que hubo una omisión del gobierno nacional que debía haber mandado a la policía boliviana para evitar lamentablemente la pérdida de dos seres humanos de dos ciudadanos bolivianos y eso no va a pasar en nuestro gobierno vamos a acompañar siempre para evitar enfrentamientos sea de un lado o sea del otro cuando vienen marchas de la derecha cuando vienen marchas de la izquierda cuando vienen marchas del centro en contra del gobierno a favor del gobierno siempre tienen custodia policial para precautelar que no existan enfrentamientos yo les hago una siguiente pregunta ustedes están de acuerdo que la policía boliviana permita en que tres ciudadanos cruceños se estén golpeando matando disparando han disparado el día de hoy una patrulla necesitamos que la policía boliviana sea un grupo que están parando o sea el otro grupo la policía necesariamente es una de las instituciones llamadas por ley para precautelar la paz y la estabilidad dentro del territorio nacional sean 15 personas sean 50 o sean 2000 no vamos a permitir violencia entre ciudadanos bolivianos para eso estamos como las fuerzas del orden para precautelar la paz y la seguridad no lo hemos hecho solo ahora lo hemos hecho siempre no vamos a tolerar que se enfrenten entre ciudadanos bolivianos los vecinos denuncian de que la policía se enfrentaba a la gente que estaba allá la policía no ha disparado a quemarropa ha actuado conforme a procedimiento de normativa legal vigente interna de la policía boliviana no podemos combatir armas de fuego con palabras no podemos combatir la violencia extrema de más de 3.000 personas movilizadas y acarreadas y financiadas para generar daño a terceras personas la policía boliviana evidentemente tiene que utilizar sus agentes químicos conforme a normativa legal vigente no necesitamos acarrear gente no necesitamos violencia lo que necesitamos es ir a un diálogo sin caprichos sin intereses personales sin intereses electorales yendo y siempre buscando el interés del pueblo boliviano estamos a punto de ver un departamento que se desborde la violencia y es momento en que vaya a una mesa y empecemos a dialogar no queremos más enfrentamiento y no queremos más pérdidas de vidas humanas les pedimos nuevamente y públicamente ante todo el pueblo boliviano ante el pueblo cruceño que es momento que reflexionemos hemos tenido distintos canales de comunicación y está primando el capricho político de tan solo una persona que está afectando la vida de miles y miles y miles de ciudadanos cruceños y llamo cruceño a todas aquellas personas que tienen un domicilio en el departamento de Santa Cruz porque quienes crecieron nacieron vivieron estudian o emigran de otros departamentos conforme al estatuto cruceño son cruceños si tienen un domicilio no generemos más violencia vamos al diálogo todas y cada una de las pruebas que están siendo recolectadas respetando el debido proceso por parte de los policías investigadores van a ser remitidos al ministerio público para que estas personas conforme a la normativa legal vigente definan la situación jurídica de aquellas personas que están generando caos y violencia dentro del departamento de Santa Cruz tenemos las imágenes gracias a los medios de comunicación tenemos imágenes gracias a aquellas personas que se convierten en reporteros casuales que están subiendo las redes sociales el contenido extremo de la violencia es momento que dejemos la violencia a un lado y vayamos al diálogo hoy se pudo haber acabado esto pero siempre cuando estamos a llamar a un diálogo buscan violencia no quieren solucionar quieren generar e incendiar el país ¿en qué está el diálogo señor ministro? ¿en qué está el diálogo señor ministro? ¿en qué está el diálogo para usted? los cívicos han invitado de que si todos ustedes están con ellos de violencia no van a estudiar el diálogo común es que es fácil decir que y buscar una excusa para no asistir al diálogo cuando son ellos que están acarreando gente es lamentable que estemos viendo este tipo de acciones es lamentable que veamos el paro para los pobres y no veamos el paro para los ricos si deciden parar es que paremos todos y todas no puede ser que a los pobres no les llegue un plato de comida y no puede ser que para las grandes empresas si les llegue un plato de comida es momento en que este caos al que han metido al pueblo cruceño se acabe solo es una persona que está encaprichando todo el diálogo casi toda la cúpula cruceña está de acuerdo en solucionar este conflicto y solo hay una persona que está paseando en motocicleta incendiando la ciudad que no quiere el diálogo le pedimos al gobernador cruceño que recapacite y piense que es lo mejor para su pueblo cuidado que esa gente que votó por usted el día de mañana se dé la vuelta porque no tiene para comer al respecto debemos manifestar que básicamente ha sido el gobernador básicamente ha sido el presidente del comité cívico que no quiere que la policía boliviana levante ningún punto de bloqueo para no generar violencia y precisamente lo que ha efectuado la policía boliviana ni para un grupo ni para otro grupo ha levantado ningún punto de bloqueo porque no queremos generar enfrentamiento por parte de la policía boliviana con el pueblo boliviano es momento que este grupo de personas reflexione que reflexione el gobernador y acuda al diálogo correspondiente hoy esta noche puede ponerle fin a este conflicto no busquemos excusas para no asistir a un diálogo hoy es momento que resolvamos la vida de todos y cada uno de los bolivianos todas las personas que habitan y viven en este hermoso departamento quieren volver a su normalidad ya no queremos conflicto la gente no está aguantando el hambre y es momento gobernador reflexione hágalo por su pueblo hágalo por nuestra querida Santa Cruz y hágalo por Bolivia no sigue incendiando no busque financiar conflictos en otros departamentos porque no lo va a lograr genere el diálogo vaya al diálogo el diálogo es la salida y la salida nunca va a ser la violencia no la toleramos la violencia venga de donde venga al respecto debemos manifestar una buena pregunta han manifestado que han llegado nuevos efectivos policiales para resguardar la marcha eso es completamente falso desde el día que se inició este paro que lo único que ha generado un perjuicio al pueblo cruceño han llegado 536 efectivos policiales que han sido replegados el día domingo y ha llegado un contingente similar para precautelar la paz y la integridad de todos y cada uno de los cruceños no necesitamos ir a movilizar gente para atacar necesitamos sentarnos en una mesa y pensar en esa gente que no tiene para comer en los pueblos indígenas que están mendigando por un pan para sobrevivir pensemos en aquellos que tienen un crédito pensemos en toda la gente que no tiene para comer por culpa y el capricho de una sola persona todas las demás personas han dicho de una vez que se acabe esto todos queremos que se acabe esto pero no puede ser que por una persona tengamos que vivir enfrentamiento tengamos que tener personas detenidas que ni siquiera saben por qué están luchando estas personas detenidas porque lo único que han hecho es pagarle la fecha del censo el censo se va a realizar con los estándares internacionales lo que nos importa no es el día del censo lo que nos importa es el día que se entregan los resultados y el gobierno nacional ya ha comprometido que el 2024 se van a entregar los resultados y el 2024 va a llegar la plata al departamento de Santa Cruz y a los departamentos que correspondan eso era lo que nos interesaba se haga 2023 o 2024 el resultado y va a ser el mismo técnicamente es imposible hacer el 2023 y lo sabe y lo sabe el gobernador Luis Fernando Camacho lo saben todas las autoridades que ya es imposible si yo le pago a cualquier ciudadano boliviano para que en 30 minutos esté en el departamento de la paz y yo le pago un millón de dólares va a perder el millón de dólares porque es imposible estar en el departamento de la paz desde Santa Cruz hasta la paz en media hora eso es lo que él está haciendo tratando de hacer un censo cuando no ha cumplido las etapas procesales si yo fuera si yo fuera un ingeniero y me contratan para construir un piso un edificio de 10 pisos en 5 días y me pagan un millón de dólares no lo puedo hacer porque es técnicamente imposible levantar un edificio de 10 pisos y si lo levanto se va a desmoronar no queremos que nuestro censo se caiga queremos un censo que genere beneficio a todos los departamentos en base a datos estadísticos técnicos resolvamos este conflicto dejemos los caprichos y generemos un beneficio para el pueblo escuchamos las palabras del ministro de gobierno Eduardo del Castillo tenemos que ir a un breve corte y enseguida volvemos con una última ronda breve de comentarios respecto a esto y otros temas evitemos una catástrofe para su seguridad y el de la población es importante entender que no se puede usar fuego o pirotecnia cerca de los camiones cisternas ya que transportan combustible inflamable y es de suma importancia resguardar el espacio en las cercanías de las instalaciones de YPFB por lo menos más allá de 200 metros ya que esto podría provocar un accidente de enormes proporciones afectando a todas las personas cercanas es importante que entre todos resguardemos la seguridad de la población y así evitar un accidente catastrófico la seguridad de la población depende de todos estamos de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana con toda la información en Aymara aquí en Avia Yala Televisión un continente de culturas continuas viendo Avia Yala Televisión un continente de culturas y vamos con una última ronda de intervenciones bastante breve de un minuto un minuto y medio pediendo si producción tiene ahí el cronómetro empezamos contigo Javier que te dejé con la palabra en la boca ya lo primero lo que dijo el ministro en la ronda es verdad durante todos los enfrentamientos entre grupos de oposición y grupos del MAS la policía ha reprimido y ha separado ambos grupos evitando que se aumenten los enfrentamientos si el señor Camacho se opone a eso recordemos que su guardaespaldas murió en un enfrentamiento que él mismo provocó en Montero entonces cuando decimos que la policía está asumiendo un rol neutral y que eso es necesario para salvar vidas nada más acordémonos del drama que hizo el señor Camacho por su amigo totalmente lamentable de su muerte ahora a mí me preocupa mucho que Mauricio actúe como si como si ahora Santa Cruz tuviera tanto apoyo a ver señores este es el peor paro de todo lo que va el año y es increíblemente inferior y fracasado al lado de lo que pasó en el 2019 señores si este es el mejor el punto de mayor poder del comité cívico retírense de la política esto es como decir mi mejor punto es decirme a la vez se están yendo a la vez señores o sea tarijas y mejores paros que ustedes a estas alturas muchas gracias Gabriel hasta mañana Alem ya a ver primero un minuto y medio 1386 cuando hubo el conflicto a principios de años ganó la posición o en este caso lo procruceño sin embargo la gente quería un poquito más después de que se anuló la ley 1386 no lo logró el señor Calvo dijo hasta aquí no más y la gente casi lo lincha en sus mismas instalaciones fue una derrota muy interesante creo que ahora si el señor Camacho el señor Calvo ceden se acabó su mirada opositora y mi pregunta es ¿de dónde nace la nueva oposición? tengo todavía algunos segundos yo creo que en este momento ya no es suficiente hablar de mesas de diálogo escenarios de diálogo y ese tipo de conceptos a través del diálogo sino la pregunta es ¿desde dónde nacen los escenarios de reconciliación social? y es obvio nuestra gran polaridad social y de rencor del vecino al vecino entonces ¿de dónde hacemos nacer este elemento? sigo teniendo segundos por último yo lo escucho al señor Castillo ¿verdad? ministro de gobierno insisto señor Arce cambie de ministros si a este señor lo llevas a una mesa de diálogo va a salir renegando en menos de dos minutos y se arruinan los diálogos busque gente eficiente en su gabinete gracias hasta mañana gracias Alem Mauricio ya creer que solamente es Camacho que solamente es el comité cívico que solamente es yo creo que es bastante bastante ingenuo y alguna vez y yo creo que el 2016 el más llegó sobre todo el levismo llegó a caer en parte justamente por esa ingenuidad de no no todos me quieren solamente es este señor y no es así yo en serio creo que esa gente linda fuerte y valiente a la que hacía mención el ministro del castillo quédese en su 20-23 ojo con eso solo para terminar por favor por favor dialoguen dialoguen lleguen a algo dejen ya ya está yo creo que lo hicieron muy bien ambos lados felicidades dialoguen ya está muchas gracias mauricio antes de pasar a la última intervención de natalia tengo que hacer un apunte respecto a lo primero que dijiste y que ahora viendo la conferencia del ministro parece tener algo de verdad de que se iba se sabía que se iba a ver esta mesa de diálogo y día en santa cruz y sin embargo se movilizó esta serie de grupos para enfrentarse hasta la guardia que es un municipio ya a las afueras de la ciudad que era un bloqueo campesino entonces no sé y te pregunto me parece que tenías razón hubo una intención de fracasar el diálogo de entrada totalmente porque estamos viendo que ya ha habido intentos de generar confrontación desde principios de años es iluso pensar que el censo es el gatillador de todo este momento con el pacto fiscal con las vacunas han intentado generar este tipo de escenarios conflictivos y peligrosos además entonces eventualmente cada vez que son dos conflictos en los que se cedió en algún punto ahora este que es el más fuerte está generando este tipo de conflicto y la derecha necesita este conflicto entonces estamos viendo otra vez y reforzamos la idea que el censo no es el tema necesitaban estallar y quizás como último apunte Rómulo Calvo Camacho y toda esta cúpula del poder de Santa Cruz hace dos años aplaudió a la policía le hicieron hoyas comunes los llamaron héroes después de que dispararon contra el pueblo después de que mataron en Sincata y en Sacaba y hoy por hoy lo llaman criminales por cumplir su rol de tratar de mantener esto pacífico o sea Javier lo explicó el ministro lo explicó entonces estamos viendo que narrativamente ya no es sostenible nada necesitan estrellarse contra alguien el ministro las autoridades la policía porque necesitan generar el enemigo va por ahí muchas gracias Natalia y muchas gracias a ustedes que mantuvieron su sintonía estaremos aquí pasado mañana actualizándolos con respecto a lo que suceda en Santa Cruz muy buenas noches y nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.